Una semana nos tomamos y después seguimos y ahí han estado siempre. Quiero de verdad desde el despacho del Ministerio de Educación agradecerles y darles una sincera disculpa por si en algún momento desde este despacho salieron algunas palabras que les pudieron haber ofendido. Son nuestro pilar más importante. Cualquier cosa que nosotros hagamos en el Ministerio se queda bajita o se queda nula si ustedes no están en las aulas. Así que muchas gracias. Y hablando de aulas, este es un ejemplo de un centro educativo que queremos y que vamos a reconstruir. El señor Presidente Bukele nos dio el mandato a la Comisionada de Recinos, al Ministerio de Educación, a la Secretaría de Innovación y a todos los demás ministerios que conforman el Ejecutivo de este país. Ustedes van a ver que vamos a estar trabajando de la mano, ¿verdad? Va a estar el Ministerio de Obras Públicas, la Dirección de Obras Municipales, va a estar los centros penales, la Fuerza Armada cuando sea necesario para que podamos llegar a todos esos lugares. Hoy hemos iniciado en este centro educativo. Apenas hemos comenzado a traer algunos materiales para reparar aquellas cosas que son más importantes. El invierno lo tenemos ahí, ya casi que nos está pisando. Entonces, ahora vamos a empezar. Pero esta escuela, cuando la vengamos a ver dentro de algún tiempo, cuando termine todo el proceso de remodelación, no la van a conocer. Vamos, estamos evaluando, vamos a iniciar junto con la directora, evaluar a ver si podemos hacer aquí en este centro educativo bachillerato, porque me cuenta la directora, nos cuenta la directora que no hay bachillerato y que los niños que salen de noveno tienen que ver a dónde van. La escuela que les queda más cerca está como a seis kilómetros, pero ahí ya no hay cupo, porque esa escuela tiene los cupos de los niños que se gradúan ahí. Entonces, vamos a ver cómo hacemos más amplio este centro, que ahora tiene una matrícula, me decía el profesor, de 530 estudiantes y que están trabajando arduamente para llegar a lo que alguna vez fue, que tenían una matrícula de 1.500.